Yo soy Patria, el departamento de policía de Córdoba comprometido con la biodiversidad de nuestra región. Hoy le vamos a hablar de una especie que se encuentra en peligro, el mapacho. Hoy vamos a hablar sobre el mapache zorrapatona, mapache cangrejero. Es un carnívoro que se alimenta principalmente de crustáceos, de cangrejos, de aves en ciertas ocasiones, de como huevos, como insectos. Se encuentra distribuido a lo largo del departamento y el principal peligro que representa es la transmisión de enfermedades tales como con su clasmosis o rabia. La Policía Nacional, en coordinación con la CDS, venimos adelantando acciones de control para prevenir el tráfico legal de esta especie. La gente los persigue, los mata por miedo, no sabiendo que los animales son indefensos a menos que estén amenazados. El departamento de policía de Córdoba invita a la comunidad general a denunciar esos hechos ilícitos que atentan contra nuestro patrimonio ambiental a la línea 123 de la Policía Nacional. La Policía Nacional La Policía Nacional